Pues si amigos, Wii U ya está aquí. Bueno, vamos a hacer una especie de análisis sobre lo que ofrece la consola, su aspecto físico, su composición, es decir, los puertos que tiene, tanto en lo que se refiere a la consola en sí como al Game Pass, y después una valoración sobre los servicios que ofrece, así como la integración de los juegos dentro de lo que es el Game Pass, es decir, si realmente se aprovecha el uso del Game Pass o es algo anecdótico, y después también probaremos un par de juegos, en concreto Zombie U y Call of Duty Black Ops, para que veáis, bueno, digo estos porque son los que más aprovechan en Game Pass, y para que veáis qué posibilidades puede ofrecer, bueno, este proyecto de Nintendo, esta nueva consola, que realmente si la cosa va bien, podría mostrar nuevos horizontes en este mundo del videojuego. Bueno, para empezar vamos a hablar del hardware de la consola, la consola pesa unos un kilo y medio más o menos, es bastante ligerita, con lo cual pues su traslado no es problemático, tiene más un sistema de refrigeración, pues digamos humilde, ya ves, el ventilador que tiene situado en sus partes nobles es bastante pequeñito, un tamaño parecido al de la Wii original, lo cual no sé si es bueno o malo. Es ligeramente más grande. Ligeramente más grande, pero bueno, digamos que la consola no hace demasiado ruido, es bastante silenciosa, lo cual es un hándicap positivo, porque ya sabéis que las consolas rivales, sobre todo Xbox 360, cuando dejo que estás juegos desde el lector, parece un puto motor de avión. Sin embargo, esta es más silenciosa, lo cual se agradece. Después tiene cuatro puertos USB, dos frontales, Gaspar, ven por aquí, por favor. Bueno, aquí tenéis, hay dos frontales, aparte de una ranura SD, y después tiene dos puertos USB en las sus partes nobles. Gaspar, si puedes enfocar, pues bien, y si no, pues no pasa nada, porque tampoco es absolutamente necesario. Bueno, sigue enfocando ahí, no sé si se pueden ver los dos puertos USB traseros, aparte de la conexión HDMI, la conexión para la fuente de alimentación, la conexión para el cable video compuesto, y bueno, a masa mayores también tiene un sensor de infrarrojos. Así que esa es la composición física de la consola. Como veis, pues digamos que ofrece más posibilidades que la Wii original. Parece que Nintendo también ha aprendido la lección, y podemos conectar, pues, múltiples accesorios. Los más necesarios, pues, sin lugar a dudas, una tarjeta SD de hasta 32 GB, y un disco duro externo por USB también de hasta 2 TB como máximo. Así que, bueno, si queréis ir sobrados de capacidad, no le hagáis ascos a estas posibilidades. Dime, Óscar. Creo que tiene un fallo. ¿Cuál? Le falta la salida óptica. Sonido. La salida óptica. Bueno, sí, la verdad es que eso es una... No sé si la GameQ la tenía. ¿La tenía GameQ? No. Joder, creo que no. No, no. La que la tenía es la Panasonic Q, por eso me estoy confundiendo yo. Sí, esa sí. Bueno, efectivamente, sí que lo es. Lo que pasa que, en fin, supongo que se podrá comprar algún tipo de adaptador. No, el audio se sacaría o de la tele o de un equipo de sonido. Lo que pasa que no es lo mismo sacar el audio de... Vamos, de un aparato a mayores que desde la propia consola. Sí, sí, la verdad es que sí, es un punto flaco, pero en fin, quizás la conexión óptica sea para muy shibaritas en las consolas, pero bueno, eso es una opinión personal mía. Vamos a hablar ahora del hardware en sí, es decir, bueno, vamos a hablar del hardware, pero me refiero lo que se conoce ya de hoy, que es más bien poco. Bien, tenemos una CPU de IBM de 45 nanómetros, vale, pues el consumo reducido, y se dice que en total, es decir, sumando los tres núcleos, con un total de, bueno, digamos que la velocidad es de 3 gigaherzios, lo cual, pues, en teoría es poquillo. ¿Qué pasa? Que no sabemos exactamente hasta qué punto, bueno, puede dar de sí esta CPU, porque faltan datos francamente importantes que Nintendo no se empeña en reconocer, y ya va siendo ahora mi juicio. Después, la gráfica es otra gran incógnita, es una gráfica de AMD, eso está más que confirmado, y que soporta DirectX 10 de forma nativa. Lo cual, bueno, tampoco es que esté mal, ciertas desarrolladoras han dicho que la gráfica, pues, probablemente sea lo mejor de la consola, y que, digamos, su unión con la CPU, pues, provoca un cierto cuello de botella. Yo os hablo, básicamente, de los datos reales que existen a día de hoy, y las especulaciones que han hecho otras desarrolladoras. Ya os digo, la información en este aspecto es muy misteriosa. Y lo más llamativo de la consola son las 2 gigas de RAM, una que se utiliza para el sistema operativo, y otra para los juegos. Bueno, en el caso del giga de RAM, para el sistema operativo, es una gran noticia, porque permite, digamos, tener aplicaciones en segundo plano, lo cual, pues, era un, bueno, en las otras consolas se puede, pero con bastantes limitaciones, creo que Oscar comentó la semana pasada, que hay trampa en todo eso, segundo plano sí, pero cuando empiezas a utilizar otra cosa, se corta, ¿no? Y en esta ocasión, pues, es cierto, es decir, se pueden usar aplicaciones en segundo plano, mientras la consola se actualice, además, tú puedes hacer otro tipo de funciones, y la verdad es que no se resienten en absoluto, lo cual, pues, es una gran noticia. ¿Qué ocurre? Con estos datos técnicos tan, digamos, tan vagos, porque son vagos en general, la gran incógnita que mucha gente se plantea es si será suficiente para hacer frente a las próximas consolas de Sony y Microsoft. Así que es una pregunta que lanzo al aire, chavales, ¿qué os parece? ¿Creéis que esta información, aunque sea vaga, es una garantía suficiente como para hacer frente a la siguiente generación de Sony y Microsoft, o puede flaquear un poco la Wii U en ese sentido? Hombre, en el mejor de los casos, siendo un poco realistas, la comparación sería PlayStation 2, Xbox, en el mejor de los casos. Cualquier cosa que vaya a pasar en realidad, yo creo que tirará en una diferencia mayor a aquello. ¿Alguien más, Jorge? Yo la verdad es que creo que Wii U es una consola de la actual generación. Es decir, yo creo que el cambio generacional de Wii U es a nivel jugable, porque es una cosa nueva, que no se ha visto hasta el momento. Pero lo que es, a nivel técnico, ya lo hemos visto, que no hay mucha diferencia, y realmente si Sony y Microsoft llegan a sacar consolas nuevas, con nuevos hardware, yo no sé, o sea, yo creo que van a dejar un poco atrás a Wii U. ¿Víctor? Pues yo la verdad es que creo lo mismo que Jorge. Yo creo que Wii U es una consola técnicamente atrasada a su época, y yo creo que tal vez esto es pasifactura, la verdad es que a corto plazo incluso, porque ya hay rumores de nuevos lanzamientos de aquí a muy poco tiempo en cuanto a consolas, y bueno, Wii U creo que llega un poco tarde. Bueno, yo voy a deciros que a mí me ha sorprendido un detalle, y es que, bueno, ha habido varios posts, ya lo sabéis, los típicos que luego de salir de una consola siempre es, siempre vi un poco de las rentas del pasado, y debo decir que, bueno, en el caso de Assassin's Creed 3, Call of Duty, pero sobre todo en el caso de Assassin's Creed 3, muestra un aspecto gráfico, digamos, en conjunto superior a las versiones de Xbox y Play 3, teniendo poco tiempo de desarrollo para ello, o sea, teniendo poco tiempo para aportarlo, y sin embargo, Wii ha conseguido que, a nivel gráfico, aunque es cierto que mantiene ciertas carencias de las otras versiones, a nivel visual, a nivel de calidad visual, supera a estas versiones de consola de Sony y Microsoft. A mí eso me da un buen pálpito, decir, si la consola, cuyo hardware pues no se conoce del todo, ya se consigue crear, pues, ports de cierta calidad, o que como mínimo igualen a la competencia, es una gran noticia. Eso quiere decir que si el hardware se llega a conocer profundamente, lo cual pasará dentro de algunos años, esperemos que pocos, veremos cosas realmente sorprendentes. Dime, Óscar. Obviamente yo creo que el nivel actual en los juegos se va a superar ampliamente, pero claro, no hay salto técnico generacional como si hubo otras veces, por lo tanto, yo creo que ese es el máximo inconveniente que tiene Wii U. El tema importante y al que Nintendo se tiene que agarrar, que Sony y Microsoft traten de hacer consolas compensadas y, sobre todo, que no se vayan mucho en temas técnicos, amarrar los dineros, los cuartos, e intentar hacer consolas competitivas, pero también económicas. Bueno, creo que esa es la clave, estamos todos de acuerdo, aunque ya sabéis que en el caso de Wii U creo que ha sido el primer, digamos, caso, valga redundancia, en la historia de Nintendo, en el cual una consola de sobremesa le cuesta dinero a Nintendo, es decir, no ganan dinero con la consola, creo que lo confirmaron hace no demasiado tiempo y que lo que realmente ahora mismo les da sustento son los juegos, el software, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que pase el tiempo, como ya lo sabéis, pues las piezas necesarias para hacer esta consola pues rebajarán su precio, será más barato producirla y, por lo tanto, sí vendrán los beneficios. Pero ahora mismo, cada consola vendida, Nintendo, en su puesto, le supone, perdón, una pérdida. Lo cual es un antecedente curioso porque Nintendo siempre ha sacado consolas por debajo del, bueno, por encima del coste de fabricación, perdón. Dime, Jorge. Bueno, teniendo en cuenta el dinero que ganaron con Wii, yo creo que se lo pueden permitir. Si tiene un colchón. Evidentemente, Nintendo no es tonta y si hace algo así es porque no les va a suponer ningún drama. Y además la consola está veniendo muy bien, está veniendo bastantes juegos, así que la cosa por el momento va bastante bien. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el Gamepad, esta tableta, como queráis llamarla, que digamos es el punto de inflexión importante dentro de Wii U, lo que supone Nintendo, va a ser la diferencia clave de cara a esta generación. Y bueno, este Gamepad, bueno, Gaspar, si puedes, enfócalo bien. Bueno, son 25 centímetros de largo por 13 de ancho y pesa unos 500 gramos. La pantalla es de 6,2 pulgadas y es resistiva, no capacitiva. Bueno, la verdad es que esto podría ser una mala noticia, sabéis que las pantallas resistivas suelen tener peor fama que las otras. Aparte, esto también implica, ya sabéis que la tecnología de pantallas resistivas es una tecnología que se basa en varias capas, es decir, se superpone en varias capas y eso provoca que también pierda un cierto brillo, digamos un 25% de brillo. ¿Qué pasa? Que bueno, Nintendo seguramente lo ha hecho así, pues también para abaratar ciertos costes, lo cual pues en cierto sentido también implica que no sea multitáctil, es decir, que la consola no admite varios toqueteos al unísono, sino que solo registra uno. Lo cual, hombre, hay gente que dice que puede ser problemático de cara a aprovechar este mando tableto para futuros juegos, pero lo que es cierto que por el momento yo no he tenido ningún problema y la verdad es que la integración es casi perfecta en juegos como Zombie U y Black Ops 2. ¿Que la verdad puede ser un problema? Puede ser, pero en lo que es ahora la cosa funciona muy bien. Dime Oscar. No, era eso, te iba a preguntar si era multitáctil. No es multitáctil. Duda cargada. Después, tiene 16, bueno, bueno, perdón, puede presentar 16 millones de colores y su resolución es de 854 por 480 pesos. Así que bueno, es una resolución que no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño de la tableta y que muestra un aspecto gráfico pues muy curiosete cuando hacemos el screen off o TV off, es decir, cuando pasamos el juego al gamepad, pues se ve francamente bien, aunque insisto, es decir, el brillo podría ser un poco superior en caso de ser una pantalla capacitiva. Dime Oscar. Nintendo siempre ha mejorado las pantallas de sus portátiles con el tiempo, así que es posible que igual dentro de un año, un par de años, nuevos modelos de Wii U vengan como mejoras de este estilo. Mejoras en la pantalla, mejor la iluminación y todo esto. O sea que, no sé, es algo que ahora mismo dices tú que no es que sea un problema, pero es un pequeño fallo, pero supongo que aún tienen tiempo de reaccionar. Bueno, deciros que a nivel de valoración personal, a ver, al ser una pantalla resistiva no tiene tanta sensibilidad, es decir, muchas veces, de hecho, cuando pulsas con el dedo no registra muy bien ese toque y tienes que hacerlo otra vez. Y cuando realmente funciona bien es con el Stylus que trae ya el propio mando, la propia consola. Es ahí cuando realmente vemos que es 100% fiable. Con el dedo a veces cuesta un poquillo. Tampoco es preocupante, ojo, pero digamos que leves toques a lo mejor no lo registra. ¿Podría ser un peli más sensible? Sí, pero creo que a nivel de funcionamiento es casi perfecta. No he encontrado, insisto, ningún tipo de problema. Bueno, sobre el alcance, la pregunta es ¿podréis ir a cagar con el gamepad? Bueno, depende, depende. Bueno, el alcance estimado es de 8 metros, pero con matices. Vamos a ver. La distancia es de 8 metros en el caso de que estemos, digamos, en una disposición horizontal. Me refiero a que esté la consola y el uso de dicho baño en la misma planta de un edificio, por así decirlo, ¿no? O de una casa. Pero la cosa es más problemática si tenemos varias plantas. Y está la consola en una de ellas y nosotros en una planta superior. Es ahí cuando realmente la distancia puede decrecer bastante y puede ser problemático hacer nuestras cosillas fisiológicas en el baño mientras jugamos. Claro, si tenéis el baño en el dormitorio y la consola también puesta en el dormitorio, pues ese sueño húmedo de poder hacer vuestras cosillas mientras jugáis a maravillas como New Super Mario Bros. o Batman, Arkham City o Skyrim, serán posibles. Dime, Oscar. David, a mí me sobran 4 metros en esa distancia. O sea, yo puedo jugar perfectamente. Le subo un punto a la nota a la consola. Aquí no damos notas. Ya, bueno, pero... Pero en tu caso sí, oye. Punto metafórico. Sí, sí, efectivamente. Perfecto. Efectivamente. No sé qué me has dicho. Gaspar, háblame, coño. No te cortes. Porque yo no podría. Ah, tú no podrías. Es verdad. Es verdad, Gaspar. Bueno, aparte de eso, el Game Pass está bien equipado. Tiene acelerómetro, giroscopio, vibración, cámara y micro, altavoces, entradas para auriculares y sensor infrarrojo también. Así que vemos que no es un aparato vintage, sino que está bastante bien equipado y de alguna manera justifica el precio que tiene... precio final de la consola, perdón. Ya os digo, la tableta es de bastante calidad, salvo la pantallita que podría ser un pelín mejor, ¿no? Pero, en fin, no se puede tener todo, chavales. Y menos a los precios a los que sale. Bueno, también debo decir, vamos a demostrarlo ahora, Gasparín. La función enfoca, si puedes, al mando y a la tele. Es la función TV, en la cual ya está por defecto, digamos, configurada porque la tele es Samsung y la tele en la que yo uso la consola de forma, digamos, continuada también es Samsung. Así que, bueno, si os fijáis, vamos a pulsar aquí. Y yo puedo subir el volumen directamente desde la tele, perdón, desde el mando. Bueno, como esta tele no está conectada a ninguna antena, pues realmente no podemos ver la tele en sí. Pero en caso de que pulsase aquí o aquí, pasaríamos a, pues aún, digamos, a los canales digitales que tenga configurados o analógicos, bueno, analógicos en teoría ya no existen, pero a lo mejor algún edificio los mantiene. Y, bueno, también guía TV, apagar la tele, etc, etc. O, con los botones aquí disponibles, pues ir cambiando de canal a nuestro gusto. Es una función curiosa que, de una manera, demuestra la intención de Nintendo de integrar la consola en el, digamos, en el uso familiar y que está, francamente, bien sorprendente. No os preocupéis, además, de las marcas que tengáis. Si tenéis una marca de teles, pues un pelín desconocida. No os preocupéis porque yo he visto, digamos, la cantidad general de marcas y es abrumador el número de marcas. Así que no creo que tengáis problemas en ese sentido. Así que, una función curiosa y que la verdad es que está, francamente, bien. Bien, ahora si os parece, vamos a mostrar qué ofrece Wii U a nivel de comunidad. Las funciones online, esas las aplicaciones, pero sobre todo Miiverse. Y veréis que también es una función sorprendente. Bueno, perdón, hacer el volumen si queréis lo bajo un poquillo. Bueno, Miiverse, que es, digamos, el gran reclamo de Wii U a nivel de comunidad. Se supone que es la redención de Nintendo a la hora de ofrecer un servicio online a la altura. Y yo creo, honestamente, que lo han conseguido. A mí me encanta Miiverse, tiene sus problemillas, lógicamente. Pero lo que es ahora, digamos, con la consola recién salida, funciona a la perfección y es sorprendente. Bueno, vamos a entrar a Miiverse tal cual. Bueno, para empezar, fijaros, aunque en este caso creo que no va a ser posible. Bueno, Gaspar, enfoca aquí si puedes. Este soy yo. Bien. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como acabamos de conectar la consola al Wi-Fi de Quack, no le ha dado tiempo a recoger a otros jugadores. Pues no, en condiciones normales aparecerían por aquí jugadores dispersos, estos son bots realmente, y podríamos pues entrar en su perfil, verán qué han jugado, ver qué han comentado, etcétera, etcétera. Pero no os preocupéis porque aunque no sea posible hacerlo ahora, cuando entremos en Miiverse ya veremos las posibilidades que tiene, ¿no? Y bueno, es un sistema este de la comunidad que a mí me ha flipado bastante porque con respecto al resto de consolas está un paso por delante. O sea, está mucho más avanzado. Bueno, no es tanto a nivel de interactuación habitual como agregar amigos o tal, que eso es lo típico, sino más bien a la hora de divertirte con ellos, de hacer chorradas, digamos. Hacer chorradas, efectivamente. Es como una red social. Una red social, eso es, muy bien. Como un Facebook, pero de Wi. Eso es, exactamente. Ahí Jorge ha dado la clave. Es como una red social, pero jugona. Bien, primero voy a mostraros mi actividad para que veáis cómo va esto. Bueno, mi actividad, vamos a darle aquí. ¿Estás enfocando, Gaspar? Sí. Bien, bueno, aquí está lo que yo he hecho a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Kili, un miembro de nuestro foro, aquí lo tenéis. Bueno, veréis, yo he hecho comentarios sobre ZombiJu. Digamos que la comunidad esté dividida por juegos o aplicaciones. Cada juego tiene una comunidad respectiva y cada aplicación, por ejemplo, YouTube, también tiene su propia comunidad. Y ahí la gente entra, comenta, pregunta, publica fotos, etc, etc, lo que queráis. En el caso de ZombiJu, bueno, veréis que yo he entrado a la comunidad de ZombiJu. He hecho una captura de pantalla. Aquí la podemos ver. Bueno, vamos a pinchar bien. Como veis, la pantalla a veces no funciona del todo fina. Bueno, fijaros, aquí la captura de pantalla que hice ZombiJu, que bien se ve. Y otro tipo de, bueno, más capturas de pantalla, comentarios sin más. Y después, por ejemplo, bueno, aquí está el dibujo que hizo Jorge. Aquí lo tenemos. No enseñes mis vergüenzas. Un Spiderman que dice I love Batman. Y el caso es que estos dibujitos, cuando la gente, cuando alguien publica un dibujo y gusta, de hecho, Jorge, debo decirte que a siete personas le han gustado tu dibujo, han publicado un mola. Pero es porque te quieren hacer la pelota a tu perfil, los que te conocen. Bueno, no creo. Bueno, pues entrar en el perfil de alguno de los que ha votado. Y también vemos su actividad, ¿no? Podemos espiar a nuestros compañeros. Sean amigos o no, eso realmente da igual. Y vemos que el hombre, pues tiene bastante actividad. Es un fan. El pollo diablo. El hombre que ríe. Fenris131. Gaspar Fanboy. Hola, soy Clopeci. Dos invitados, identifíquense. Javi Ortiz. Machacasaurio. McMurray. Meteowolf. Mime. Moanín. Reiko. Slot. Testículo de Jehová. Antonio Martínez. Alucard. Y XX2. Tecnofaker. Y ahora vamos a ir con los juegos. David, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con Black Ops 2. Oscar y yo vamos a jugar al modo Zombies. Para que veáis cómo funciona, cómo se integra en pantalla. Bueno, en este caso, monitor y Gamepad. Y cómo es posible jugar a dobles sin necesidad de compartir la pantalleta de marras. Así que vamos a meter el juego. Bueno, decimos también, mientras esto carga, que en el caso de retrocompatibilidad con Wii es 100% efectiva, salvo que queráis jugar con el Gamepad, o sea, usar el Gamepad como monitor de juego. No es posible. Es decir, con el caso de juegos de Wii solo podéis usar el monitor principal, no el Gamepad. Y también, que si queréis transferir datos de Wii a Wii U, se puede hacer. De hecho, tenéis que bajaros la aplicación correspondiente en Wii. Existéis una tarjeta SD de como mínimo 512 MB. Y automáticamente, siguiendo las instrucciones que os dan, podéis transferir los datos de Wii a Wii U. Aunque, eso sí, tened en cuenta algo, que es por lo que yo no he hecho esta transferencia. En el caso de que lo hagáis, los datos originales, de la Wii original, quedarán totalmente borrados. Es decir, se transfieren a Wii U y no hay posibilidad de revertir el proceso. Así que, ojito, porque os quedaría la Wii parcialmente formateada. ¿De acuerdo? Así que, cuidado con eso, ¿eh? El que avisa no es traidor. Vale. Bueno, a ver si podemos saltar esto. ¿Se oye ahí muerte o algo de eso? Sí, disparos. ¿Estás nervioso, Oscar? No. Me estoy dando cuenta que el Pro Controller es bastante ergonómico. Es bastante ergonómico. A mí me gusta mucho. Bueno, vamos a ello. A ver si... No me despisto. Vamos a ver. Bueno, ahora el sonido que vais a escuchar va a ser el sonido de la propia televisión. Bueno, el audio que entra en nuestros micrófonos en Quack FM. No vamos a poner música ambiente para... Bueno, que sepáis que este podcast que seguramente escucharéis en autobús, donde sea, está pensado específicamente para que lo veáis con un vídeo en nuestro canal de YouTube. Es un vídeo que subiremos. El vídeo que subiremos, ahora mismo no, estamos en directo. Pero bueno, cuando escuchéis el podcast habrá un vídeo en el que podréis ver en alta definición todo lo que estamos haciendo. No sé por qué no funcionaba antes, se le fue la olla al juego. Bueno, veáis. Oscar va a ver desde su pantalla y yo voy a ver desde el Game Pass. Lo veréis ahora en el streaming. También la grabación que haga Víctor. Qué bonito, yo lo estoy viendo desde aquí, desde el sonido, David. ¿Ves bien, Oscar? Jugas muy bien. Pues no te preocupes, que estoy yo aquí. Bueno, bueno, man, 85, hay dos. El ataque de los clones. Bueno, vamos a jugar e infocad las dos pantallas. Tecnología, amigos. Dos pantallas en una. O una en dos. Mis ingresos no son suficientes. A ver si tienes tu pasta, Oscarín, para abrir esa puerta. Ah, espera, aquí hay más zombies. Hay más zombies aquí. Bueno, esto es un poco el Call of Duty. Hubo bastantes críticas por este juego. Porque decían que no mostraba tantos elementos en pantalla. Otros decían que las texturas eran más pobres. ¿Qué tenéis que decir a esto? Bueno, debo decir una cosa. Cuando jugamos en el Game Pass, las sombras dinámicas desaparecen. ¿De acuerdo? Y a nivel técnico, bueno, es idéntico a las versiones de consola, a las restantes. Aunque el fair rate va un poquillo más justo. Y la resolución es la misma que en Equipos 360. No llega a la alta definición. Son 880 píxeles por 720. Me estoy dando cuenta que hay que acostumbrarse al Pro Controller. Porque tiene los dos sticks arriba. Y a veces escribido a los botones a recargar, a cambiar arma. Y me hago una picha un lío. Bueno, Gaspar Sital enfoca al mando de Oscarín. Oscarín, el stick derecho si lo presionas es el cuchillo, por si quieres matar zombies. Bueno, en general, el juego que no sé si presenta algún extra más esta versión, David, con respecto a las versiones ya existentes en otras consolas. No, realmente es esto. Es decir, la posibilidad de jugar de esta forma. La posibilidad de jugar toda la campaña o el multiplayer desde el Game Pass. O sea, digamos, funciones ya, digamos, que son innatas a la propia Wii U. Aunque, bueno, el multiplayer es muy cómodo porque, por ejemplo, en caso de respawnear, porque hemos muerto y demás. Podemos escoger clase directamente desde el Game Pass. Escoger clase, activar una racha de muertes, etc, etc. Así que, bueno, siempre es bastante cómodo, aunque tampoco aporte ninguna novedad especial. Y una pregunta. El tema de los FPS, que fue muy criticado en muchos juegos de Wii U. ¿Cómo, qué tal está este juego en comparación a las versiones de otras consolas? Pues ya he comentado, o sea, es prácticamente idéntico a las versiones de PS3 y Xbox. Misma resolución que Xbox y menor friend rate. Bueno, esto es Call of Duty Black Ops 2 en modo zombies. Vamos a pasar a la Zombiyu, que es, digamos, la gran novedad, el juego exclusivo, el que mejor aprovecha el Game Pass. Está conectada. Como veis, ahora todas las personas que están en esta plaza de mi verso, o plaza mi, como queráis llamarla, pues son usuarios normales, no bots. Así que vamos a pinchar a esta chica, que parece que está buena. Y mirad, Zombiyu, comenzar a hacer perfil, lo que ha escrito, etc, etc. Sean fijaros lo curioso que es. En fin, esto es una mierda. Te voy a decir una cosa, eh, la gente en su propio avatar no se retrata como alguien feo. Se idealiza, se idealiza. Efectivamente. Zombiyu. Bueno, como veis, lo que os dije, lo que comenté, lo que menos me gusta de la consola es que el acceso a las aplicaciones es un pelín lento además. Un pelín lento además. Podría ser un poquillo más rápido. Bueno, ahora vamos nuevamente con el sonido de la consola. No tendremos música ambiente de momento, así que escuchamos Zombiyu. Zombiyu, David, ¿qué género podría decirse que se tuvo? Es un verdadero survival horror. Bueno, vamos a empezar en... El survival es puro, ¿no? Voy a borrar mi partida porque realmente me da igual. Me importa en absoluto. Y vamos a empezar desde el principio para que veáis cómo es. Gallina. Bueno, gallina es dificultad, Gaspar. Yo normal. Bueno, aquí vemos el inicio de Zombiyu. Spoiler. Y juego doblado. Doblado, muy bien doblado. Bueno, si os parece, vamos a pasarlo, ¿de acuerdo? Si es posible. Sí, sí, esto es pasado. Bueno, parece que nos deja de usarlo para cargar. Un menos, menos uno. A la nota. No pasa nada. Bueno, también mostróos la base de carga. Esto es la base de carga. Viene con el pack premium de la consola, no con el pack básico. Aquí se conecta, digamos, la fuente de limitación propia del Game Pass. Se conecta por aquí, por detrás. Y el mando carga de esta forma. Lo cual, pues, digamos, es más cómodo, más bonito. O sea, que solo los golds tienen este utensilio. Eso es. Fíjate, Gaspar, enfoca aquí. Aquí está la conexión, ahí la base. Perfecto. Bueno, y parece que empieza el juego. ¿Qué estamos viendo, David? Bueno, estamos viendo la intro. Es decir, hay una invasión en Londres. Prácticamente toda la gente está infectada. Y solo unos pocos supervivientes, pues, logran salir a la luz. Deciros que este juego es muy Demon's Souls. Es decir, en el sentido de que se trata, pues, de sobrevivir el mayor tiempo posible. Y si nos matan, pues, nos matan. Y revivimos con otro superviviente distinto. Y tenemos, bueno, una de las obligaciones es recuperar el equipo original de nuestro anterior superviviente. Hay un modo extremo de dificultad en el cual somos un único superviviente. Y si nos matan, se acaba la partida. No hay, digamos, condiciones, no hay más formas de sobrevivir. O sea, que es el modo super hardcore. Modo incondicional, como en Diablo. Y como en The Witcher 2. También. Baja, a ver, a la estación. No te pierdo de vista. Sigue mi voz. En el metro. Entra en el metro. No hay ningún peligro. Eso, yo que no lo veo desde aquí, me sonó como a un caballo moribundo. Bueno, en realidad era una persona zombi. De eso lo va al juego, ¿no? De personas que son zombis y... Y están en el metro. Y tú no eres zombi y tienes que escapar, que te quieren comer. Gráficamente, a mí me gusta mucho. Tiene un filtro así, digamos, suciedad, espectacular. Y luce, luce francamente bien. Coméntanos, David, algunas de las cosas que ves en este juego a nivel gráfico. Bueno, los efectos de luz son francamente buenos. Ese filtro de suciedad que ya os dije es muy espectacular. Y bueno, va perfectamente fluido. En exteriores, pues, luce también bastante bien. Aunque, claro, es un juego en general muy oscuro. Muy Doom 3, por así decirlo. Y tampoco, bueno, fijaros, por ejemplo, el filtro este de suciedad. Ese efecto como si la cámara estuviese sucia. Y voy a activar a la linterna con el impaz. La linterna hay que tener cuidado porque si la llevamos siempre encendida, los zombis no nos localizan más fácilmente. Así que hay que usarla con precaución. Yo voy a usarla, bueno, aquí voy a usarla continuamente para que los zombis nos descubran y nos demos el sustillo padre. David, una pregunta. ¿Este juego, Zombie U, está en alta definición? No lo sé exactamente, pero yo juraría que sí. Ya se nota por la calidad de la imagen. La verdad es que hay que decir que la resolución del juego, para ser consola, está bastante lograda. Víctor no puede evitar ese para ser consola siempre. Es que estoy acostumbrado, Oscarín. Estoy muy acostumbrado. Vale, pues... Bueno, una pregunta, David. En este juego, aparte de escapar y eso, matamos zombis. Matamos zombis, por supuesto. Se trata de sobrevivir. La misión es sobrevivir, una serie de objetivos que hay que cumplir. Y para sobrevivir a veces hay que matar. Esa es la cuestión. O sea, que al igual que a Croft, Breiz o Breiz o Brenz, o como se llame, tiene que matar para sobrevivir. Él no quiere hacerlo, pero tiene que hacerlo. Pero ha tenido que hacerlo para sobrevivir. Bueno, fijaros, Gaspar, enfoca. Para detectar cosas en el mapeado, hay que activar el sensor. Le damos aquí. Es una especie de onda y eso más o menos, pues, posiciona los objetos clave, los objetivos. Ahora, si mando de acuerdo, tenemos que encender un generador de energía. Esto es para guardar, es la cama para guardar. Ahora no nos hace falta. Así que vamos a los retretes. Vamos a encender el generador. Puedes quitar ese mensaje que aparece ahí en la tele, ¿no? Sí, sí. Ahora te ha puesto el recortaje. Vuelve a la sala principal y pinta los monitores. Fijaros lo bien que se ve. Me encanta cómo se ve este juego. El filtro utilizado es espectacular. La verdad es que hay que decir que sí que se ve bastante bien. Y además es un juego exclusivo. Es decir, no es ningún port, ninguna conversión y nada que se le hace. Y bueno, un juego de lanzamiento. Que recordemos que habitualmente, ¿no? Este tipo de juegos de lanzamiento no suelen exprimir el potencial de una consola, ¿no? Jorge ha venido aquí a espiar. Es que yo desde ahí no veo nada y quería ver cómo está el tema. David, da miedo el juego. No. A mí no me da miedo nada. El problema soy yo. Ahora mismo estás teniendo miedo. No. Me le ayuda a todo. Bueno, David. ¿Y tú le has echado horas a este juego o has jugado poco? He jugado poco, pero lo suficiente como para saber que... Desde luego la propuesta es francamente original e interesante. ¿Y qué podrías decir a nivel de guión, de trama, historia? Hombre, por ahora es una trama muy zombiesca. Es decir, un ataque zombie. No sabemos muy bien lo que hacer, cómo sobrevivir. Bueno, fijaros. Vamos a coger un arma. Aquí están zombies. Con un gatillo se carga el ataque y con otro se desplega. Bueno, fijaros. Hoy voy a hacer una captura de pantalla. Voy a darle aquí. Pero hay que hacerlo. Ahora he hecho un vistazo a la M. Sí. Vale. Vamos a Miverse. Como siempre, los tiempos de carga entre lo que es el dashboard de la consola, terribles. Sí, terribles. Pero mientras haces esto, el juego se está ejecutando. Pero, por ejemplo, en las consolas actuales, intentar salir al dashboard, o sea, te pide salir del juego. O sea, por tanto, yo creo que es normal que tarde un poquillo más de lo habitual en esas cargas, porque el juego se está siguiendo ejecutando. Por ejemplo, en PlayStation 3, tienes que salir del juego y seguir en... O sea, para ir al dashboard, al XMB. Bueno, fijaros. Voy a publicar la captura de pantalla. Aquí está la opción. He dado a publicar antes. Bueno, veis que la pantalla a veces falla. Hace una especie de, digamos, recoleta de varias capturas de pantalla. Vamos a escoger esta, que es la más reciente. Yo qué sé. Zombie muerto vamos a poner, ¿vale? Zombie muerto. Bueno, comenta en el foro MeteorWolf, David, que... Bueno, no es una pregunta exactamente, pero él dice que el hecho de que en el Gamepad haya algunas cosas que son necesarias mirar de vez en cuando podría llegar a distraer la atención del jugador en la pantalla. En algunos juegos es de difícil aplicación. ¿Cómo lo ves tú? Es que en este caso, vamos a ver, por ejemplo, Zombie U no tiene la opción de hacer off-screen. No puedes jugar Zombie U en el Gamepad. El Gamepad es un complemento obligatorio en este juego. Entonces, esa necesidad, efectivamente, de mirar el Gamepad, pues para ver el mapa, para ver lo que te están diciendo. Por ejemplo, en este caso, para saquear y ver lo que tiene el objetivo. Enfoca Gasparín. Bueno, vamos, esto es una secuencia cinemática. Bueno, mira el Gamepad, mochila, la doy aquí abajo. ¿Veis? Entonces hay que administrar lo que tenemos, ¿no? Pistola vamos a ponerla aquí. Botiquín aquí. Y la munición aquí. Eso le añade tensión, porque evidentemente tienes que prestar atención a otra cosa que no sea la pantalla principal. Y está hecho así de forma deliberada. No es que sea un defecto del juego, vaya. Y, bueno, comenta que si crees que a nivel práctico, no solo hablando de este juego, sino de otros, el Gamepad, ¿crees que tiene una función real? ¿O es como el Six-Saxis que a lo mejor no se le saca partido? Bueno, por Dios, no. Esto no es como el Six-Saxis aquí. Hay muchas más posibilidades infinitas, además. Es decir, claro, depende también de los desarrolladores. Es decir, si se lo curran. Yo deduzco que la que más se lo va a currar va a ser Nintendo. Eso ya por descontado. Pero, oye, si las desarrolladoras hacen un buen trabajo en ese sentido, no debe haber ningún problema. Todo depende de lo que hagan. Claro, a día de hoy, ¿qué pasa? Que los juegos que son simples ports, pues esos no aprovechan el Gamepad como debiera, ¿no? De una forma bastante anecdótica. Todo depende, insisto, del juego en sí. A ver si estoy inspeccionando. Pues, David, si te parece bien, vamos a ir ya concluyendo esto. Vamos a ir con lo que sería la cosa. Espera un segundito. Bueno, yo lo que os puedo decir, amigos, sobre esta consola... Gracias.